¡Que viva este campeón! ¡Clarado y olvidar! ¡La boda es conmigo en la copa de la guerra! Bueno Fede, la pregunta que le hice a todos, ¿cómo se explica no haber podido ganar hoy? No, la verdad que es una sensación de bronca, te empiezan ganando el partido con una pelota parada, de otro partido. Pero bueno, la verdad que el equipo responde, buscó el empate, encontró el empate, después en el segundo tiempo buscó ganarlo y por ahí nos falta esa cuotita de suerte. Las ocasiones las generamos, pero no podemos convertir. La bronca más grande es esto de no poder ganar de local en una categoría que siempre es importante imponerte en tu casa. Sí, sí, sabemos lo importante que es ganar de local, es algo que queremos revertir, nos está costando mucho. Estamos haciendo mucho hincapié en eso y la verdad que sí, sí, nos está costando y sabemos lo que se siente cuando no se gana el local. Vos sos acá del riñón, ¿entendés por ahí la queja, la bronca de la gente cuando por ahí vas perdiendo uno a cero de local, ya venís acarreando lo que venías teniendo en la espalda y cuesta y ahí se hace más duro? Sí, sí, la verdad que nosotros por ahí que hace muchos años estamos acá, entendemos a la gente, sabemos la frustración de muchos años que el equipo pelea y no se está dando. Es entendible, pero que la gente se quede tranquila, que nosotros estamos trabajando para revertir eso. Fede, ¿cómo te sentiste estos dos partidos volviendo de la lesión? La verdad que desde afuera se te vio muy bien, pero ¿cómo te sentiste vos? Sí, sí, la verdad que vengo trabajando y me siento muy bien, hoy le está tocando a Nahuel, también lo está haciendo muy bien, creo que el equipo cuando entró él de lateral me parece que mejoró defensivamente, era algo que estábamos trabajando y creo que se logró ahora mejorar eso. Bueno Fede, muchas gracias, lo mejor para la visita en Córdoba. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.